¿Qué es el Recinto Ferial? Bueno, pues podéis ver por vuestros ojos mismos un auténtico éxito y la verdad es que muy contentos una vez más traer la Expo Goa y el Recinto Ferial. Alcañí se merecía una oportunidad con el tema de las ferias, este equipo de gobierno lo está dando y bueno, a los hechos me remito, que es un auténtico éxito lo que estamos viendo aquí hoy en el Recinto Ferial. Cada año pues vamos mejorando y yo ya tengo incluso unas cosas anotadas porque es verdad que este es el primer año que lo hace también Océano Atlántico, hasta ahora lo hacía el Ayuntamiento por sí solo, entonces bueno, entonces ahora se gestiona todo desde un único punto y eso ha hecho que también se haya a lo mejor retrasado, está perfecto, pero yo creo que el año que viene haciendo esto unos cuantos meses antes o muchos meses antes saldrá todavía mejor porque el Recinto Ferial además está en unas condiciones ahora después de la obra muy, muy óptimas, acondicionado, la entrada, todos los monitores profesionales y esto yo creo que solo va a hacer que crecer, este es nuestro primer año, pero yo estoy viendo un montón de posibilidades. Pues bueno, hemos organizado diferentes zonas especiales, hay una zona más deportiva, zona de rocódromo, bolera, hay otra zona más de hinchables dividida en grupo de pequeños y grupo de mayores y luego una lamparty, o sea, hay una zona de juegos de internet para los jóvenes, aparte de las manualidades y el tema de las meriendas sanas. Pues con nosotros ha colaborado en la escuela-taller, han venido dos voluntarios, una y Héctor, a los que agradezco especialmente su colaboración, han estado aquí con otros preparando la fruta, limpiándola, preparando los bocadillos y bueno, también a la técnico de participación ciudadana, Carmen Julbé y a otra de las trabajadoras que estuvo en la UAS hace años, que tampoco tenía por qué haber venido, a Isabel Castellanos, enfermera, compañera mía de trabajo, que también ha venido voluntariamente, así que preparar merienda para toda esta gente pues no ha sido tan complicado, así que la verdad es que estamos agradecidos tanto a la escuela-taller del ayuntamiento como a las técnicos. Además ahora mismo están repartiendo la fruta que ha sobrado por los adultos, ha habido unas colas al principio en los niños, pero venían, a mí me ha sorprendido que vinieran con esas ganas a por la fruta, pero bueno, ha estado muy bien y ahora están repartiendo entre los adultos la fruta que ha sobrado. Pues bueno, vamos a estar hoy, mañana y pasado, hasta el día 29 de diciembre, de 4 a 8 de la tarde. Las entradas se han podido comprar anticipadas, que creo que es una cosa que se ha mejorado mucho para que la gente no haya atasco y verdaderamente hoy ha funcionado sin ningún problema, no ha habido atascos en la puerta y puedo decir que hoy ya han sido, pues bueno, 500 entradas infantiles y 400 y pico de adultos, o sea que una buena cifra para no haber terminado el horario de hoy miércoles. También es verdad que una novedad de este año es que se han vendido entradas no solo aquí, sino en el centro joven, eso ha descongestionado la entrada y eso es muy positivo pues para las personas que están aquí y para los padres, que no tienes que hacer una cola que da la vuelta a la manzana. Y por otro lado, pues eso, ya mucha gente, muchos padres hablan de que vamos a venir los tres días, pues hemos pensado ya en la posibilidad de que haya bonos para aquellos padres que quieran comprar los tres días salga más económico, y bueno, es verdad que yo ya tengo un cuaderno, ya tengo medio cuaderno de anotaciones y encima trabajando todo esto antes con estos detalles, pero que mejoran mucho, esto va a mejorar incluso más. Va a haber muchas sorpresas el próximo año, pero lo que sí que puedo asegurar es que visto el éxito que estamos teniendo con Autocasión, Autoclásic, Spohuay, Militaria, está claro que Alcañiz quería ferias, Alcañiz va a tener ferias y Alcañiz tiene una idea de ferias y bueno, como te digo, lo vais a poder ver y va a haber más sorpresas al año que viene en los presupuestos del próximo año.